¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ella es de la que se pega y hace que crea que me estoy ganando De gratis modelando, de rozo y sigue andando Ella es de la que se pega y hace que crea que me estoy ganando De gratis modelando, de rozo y sigue andando Riquísima el pelo le huele a pantene, eso me están ganas que esta noche yo cene Fantástico, a usted no le duele, parece que ella quiere que ese huevo yo lo llene Por eso va a trompatelo chica quiero verlo, nueva ese huevo tú no sabe hacerlo Tú sabes que ya yo sé que va a romperlo, de rozo y cogerlo, yo quiero olerlo Ella es de la que se pega y hace que crea que me estoy ganando De gratis modelando, de rozo y sigue andando Ella es de la que se pega y hace que crea que me estoy ganando De gratis modelando, de rozo y sigue andando Por eso bártelo, bártelo chica quiero verlo Por eso bártelo, bártelo chica quiero verlo Por eso bártelo, bártelo chica quiero verlo Y yo el más violento, full record, full family Los Metallicos Y así Gaby Y yo el más violento Y yo el más violento De gratis